El nombre de Luis Tellez Quensler encendió los focos rojos en el Congreso. El exsecretario de Energía en tiempos de Ernesto Zedillo apareció en las ternas para ocupar un lugar en el Consejo del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero de acuerdo con legisladores, el también presidente de la Bolsa Mexicana de Valores no tiene calidad moral para desempeñar el puesto. En el caso de Luis Tellez no cumple la parte de solvencia moral, mucho menos con los vínculos de debilitamiento de los órganos y su relación con el salinismo. No estamos de acuerdo y por ende vamos a solicitarle al Senado que sea exhaustivo en la parte moral y servirá para algunas empresas particulares, pero no para representar los intereses de los mexicanos. Los legisladores alertan que Luis Tellez ha sido miembro del Consejo de Administración de Empresas como Carly Group o Sempre Energy. Esta última ha sido señalada en el pasado por contrabando y fraude fiscal. Cuando se va a seleccionar una persona hay que ver que exista total autonomía de esa persona respecto de intereses relacionados al tema en el que va a trabajar. Así que si efectivamente es asesor de este tipo de empresas, pues a mí me parece que propone serios impedimentos a que él sea quien represente al Fondo Mexicano del Petróleo. Él ha estado no solamente en el tema de asesoría en algunas empresas vinculadas con esta actividad del petróleo, sino que tiene algún antecedente en el tema de negociación en el marco del propio tratado comercial en el pasado y en el marco de relaciones con empresas vinculadas a esta actividad. En el Senado hay quien teme una imposición de este personaje y que sea el mayoriteo, el que termine por colocar en un puesto clave al cuestionado Luis Tellez. Luis Tellez tiene un claro conflicto de interés para ocupar el cargo y él ha estado vinculado siempre a negocios, al amparo del poder público desde la era de Carlos Salinas de Gortari. Sería una pésima señal nombrarlo nada más y nada menos que en el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a manejar toda la renta petrolera. Yo estoy consensando ya con muchos senadores, senadoras, que no es posible admitir personas como él. Será el próximo jueves cuando las comisiones del Senado tomen una decisión definitiva al respecto.